El enemigo de la casa Dime, se me ríe la cara De la piña corta ¿Motaste? Ah, hay minis, minis No? No Ok, hoy es el big pot Vamos a servicio a los de la casa azul La derecha Si, tenés huevo nomás Si no tenés huevo, no Vamos, vamos, vamos No hay huevois aquí Ey 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 Ahora tengo uno aquí Nice Déjame esa Listo, ya está, la hiciste cortita ahí Cortita, cortita ¿Qué haces robando? Necesito armas, man Tengo pistola ¿Dónde están? Ok, qué buena, boludo Está ahí en el techo ese Tengo chasflash, te doy Ok, dale, tranqui ¿Puedes subir vos? Cuidado con los atrás Toma, toma, toma Ok, ok, ponla aquí y nos vamos atrás ¿Quién es? Ok, dale ¿Dónde están los rampios estos? Cuidado, cuidado Sí, sí, ¿me escuchas? Están arriba o abajo? Ah, sí, abajo ¿Le pegué? ¿No tiene escudo? Ok, le tiro eso Es mía, mía, eh Muerto, 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 muerto ¿Era uno solo? Ya, ya, tiene minis, escudo grande, eh Dale, dale, toma, toma Tengo los minis Otro, toma los minis Llévate el otro mini Aquí está Subió arriba del todo, eh Lo vi Uy, no, me caí Bajó, bajó, bajó Amigo Sí, 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 yo ¿Qué pasó? Se lajeó ahí Tengo que matar a este hijo de puta Toma, te doy minis Sí, por favor Sí, hay gente ¿Llegas? Oh, shit Subo, eh Subimos con el viento, ya fue Ok, ok Ok, ok Es loco, ¿no? Subo por el otro lado Ok, ya subí Tengo high Voy a usar impuls Uy, sorry, 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 sorry Tranqui, tranqui, tengo high todavía Sí, vamos bien, vamos bien Vamos high Ahí está Ahí está Ahí está, la caja En el proté Oh my God Buenísima Se pedí 117 Cuarta No hay caso Mucho mal ese VT Había igual los espos grandes Buenísima Yo tengo bastante vida ¿Dónde está? Abajo del todo Son ideas Ahí está, mirá Justo ahí Tiré granada esa Después para atrás, creo Voy, voy, voy Voy para atrás, voy para atrás Estoy sacando vida, mucha Man, está blanco Saludo RP de vuelta 30 de vida Ya no tiene nada No tiene nada Muerte el otro Bueno Nice Vienen todos acá Le pegué 151 Ahí, ahí, ahí Al que está arriba Al que está arriba Al skin de blanca Al negro no Se está curando el otro Mientras el otro cubre No hay nada Ahí me encontré Te rompí Lo he reemplacé No está, no está, no está, no está No está, no está, no está, no está Muerto Qué **** A ver, ¿cuánto metal tenemos? Bastante. Espera, te da alguien en el frente, mira. Ok, mira esto, mira esto. Dale, dale, a ver si subía todo arriba. Muerto, muerto, muerto. Buena. Tengo este escudo grande, ¿quieres? Ya, me pongo los minis. Pumpa azul dejé acá, no sé si querés. Cuidado con los de North East, tiene una sniper. Acá abajo hay 300 de metal, eh. Ok. Cuidado con la trampa, no te olvides. Ya la rompí, ya, ya la rompí. Ok, ok. Mira, mira, alguien volando al frente. 30, le pegué. Cuidado con los de atrás también. Aquí, aquí hay uno. Tengo el Launchpad, eh. Mira, mira, mira. Aquí hay gente, eh. Le pegué 100, no tiene escudo. Se pegué con Impulse. Sorry, 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 sorry. Pp30 al de arriba, el que estaba spameando. Ok. ¿Qué bajó o qué? ¿Dónde está? No, no, aquí está, aquí está. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, seguimos, seguimos. Hay un Shockwave si querés llevar. No, no. Tengo tres medikits. Llego el Big Shiver. Llego el Big Shiver. Ya, llevo el Big Shiver. ¿Están ahí? ¿Le pegué 20? ¿20 a ese? Es que tenemos gente acá arriba todavía. Cuidado, eh. Tengo Shadow Bomb. ¿Quieres? ¿Te doy split? Si quieres. No, no, tranqui, 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 tranqui. Tengo Launchpad, acuérdotelo, man, eh. Ok. ¿Me abro otro cubo acá? Quedado, 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 quedado. Cuidado, quedado, quedado. Mirá los de ahí. ¿Muerto uno? Buenísimo. Cuidado, quedado, quedado. La que le puse a ese, boludo. Anda a dormir. ¿En doble heavy? Si, doble heavy. Me voy a esconder, ya no me muestro más acá. Ok. Maki regresamos, ajustamos. Pero... ¿Hay que subir arriba? Para tener altura. Podemos farmear acá, eh. Sigue farmeando acá. BPD, 30. Ahí. Cuidado con los... El boloncho lo rompo. Esto tiene que rotar, así que podemos matar a esto, amigo. Ven, ven, ven. Estoy subiendo. Uno blanco, amigo. Oh my god. Cómo no murió ese. Muerto uno acá. Tengo high ground. Tengo high ground. Tengo high ground. Tengo high ground, amigo. Ok, ok, ok. Vos estás en high ground, no? Quieres que vayas con vos? Ya, ya, ya. Ya, ya. Me estoy acabando de max. Ok. Voy con vos. Ay, amigo. Qué dices. ¿Qué está pasando, lad? No tengo más. ¿Tienes? Sí, sí, tengo para darte. Vení conmigo. Ok, voy, voy, voy. Ya, ya. Gracias, gracias, gracias. Ya está, ya está. Ahí hay más loot, eh. ¿Sí? ¿Te va abajo? Les pegué 100. Muerto. Buena. Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Tengo splash, eh. Acordate. Si tienes que curarte, no ahí estás. Ok. ¿Menos 80 ese? No tiene judo, no tiene judo. Déjalo, déjalo. Quédate en tú. Van a querer llevar esto. Cuidado. Cuidado. Muerto, otro acá. Vamos. Mira el de ahí, mira el de ahí, mira el de ahí, el rosadito. DP, muerto. Ok. Cuidado. Cuidado. Tranqui. Rompo el boloncho abajo. Casi lo... No lo pude romper. Cuidado. ¡Chill! Sí. Le quité judo a uno. He subido un millón de puntos 15 kills Sí, yo 7, man Uy, la anterior también 20, ¿no? Ni idea, man, pero estamos rompiendo Todo, man